señoras y señores déjeme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo en el cual como todos los días haremos un resumen de lo que está aconteciendo en méxico y en eeuu en torno al tema migratorio y es que continúan las denuncias por parte de migrantes en contra de autoridades mexicanas cubanos denunciaron engaño de las autoridades migratorias de méxico y vamos a analizar precisamente este tema y es que más de 3.000 inmigrantes cubanos en tapachula esperan recibir un permiso de tránsito para llegar a la frontera con eeuu además los inmigrantes cubanos denunciaron que autoridades del instituto nacional de migración les entregan documentos pero no les permiten abandonar la región y es que principalmente lo que denuncian las personas en situación de movilidad que se encuentran al sur del país es que las autoridades migratorias los están engañando prometiéndoles que les van a dar documentos pero que cuando reciben estos documentos después de esperar semanas o meses son engañados pues no sirven para nada los documentos que les dan sin embargo si conocieran un poco de nuestro canal y todos los vídeos que hemos hecho durante estos últimos meses entenderían que los documentos que da el instituto nacional de migración no funcionan para ir a la frontera con eeuu solamente les da 30 días para abandonar el país es decir por lejos el instituto nacional de migración no es la instancia donde tienen que ir para solicitar documentos en todo caso sería mejor acudir a la comisión mexicana de ayuda a refugiados o la comar para que para que puedan tramitar su asilo dentro del país además entre las afectaciones entre comillas que denuncian los migrantes es el retardo de la entrega de los verdaderos permisos de tránsito por méxico en tapachula hay miles de migrantes y las autoridades migratorias mexicanas ni siquiera saben cuál es el número exacto de personas en situación de movilidad que están en la ciudad la situación llegó un clima de tensión después de que el sábado más de 2 mil migrantes en su mayoría de origen haitiano ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la comisión mexicana de ayuda a refugiados en tapachula siendo que esta no es la primera vez señores ya hemos visto cómo en distintas ocasiones los migrantes entran a la fuerza a las instalaciones de las autoridades migratorias destrozando incluso las instalaciones porque no les dan documentos y es que cabe destacar además de estar ilegal en un país al cual entraron destruyendo completamente todo todavía se enojan exigen y destrozan las instalaciones y obviamente a ver entendemos la desesperación de todas las personas que llevan meses dentro del territorio mexicano y que no han logrado obtener documentos sin embargo siguen siendo personas y no animales para actuar de la manera que la hacen destrozando y agrediendo incluso a miembros de las autoridades de migración y es que cabe destacar no justificamos absolutamente ninguna de las acciones pasadas que han tenido los agentes migratorios en contra de los migrantes pues reprochamos y reprobamos que haya existido violencia por parte de miembros de la instituto nacional de migración o de la guardia nacional en contra de las personas en situación de movilidad pero es que todos los noticieros y los medios de comunicación hablan de la violencia ejercida por parte de los agentes de migración en contra de las personas en situación de movilidad pero cuando es al revés y son los migrantes quienes destruyen las instalaciones quienes agreden a los agentes parece que ahí sí justifican todo y los medios de comunicación se quedan calladitos victimizando a las personas en situación de movilidad y justificando que esta actitud agresiva es porque llevan mucho tiempo esperando disculpen ustedes pero en ninguno de los dos casos ni los agentes violentando a los migrantes ni los migrantes violentando a los agentes tiene justificación alguna pero claro esa es la forma de verlo de nosotros cada quien puede tener su opinión según indicaron medios locales los migrantes saltaron los muros y derribaron vallas para protestar por la demora de las oficinas de la ciudad en la tramitación de los permisos son tanto los casos que están saturados los servicios de inmigración y ya lo hemos hablado principalmente esto se debe a la falta de personal a que el gobierno no ha prestado atención a mejorar el servicio por parte de las autoridades migratorias y además a las miles de solicitudes que se reciben diario que es imposible que se haga el trabajo rápido expedir el permiso para una persona a la cual ni siquiera conocen sus datos no es como dar una hoja de papel y firmarla sino que lleva un proceso y un tiempo esto hay que sumarle la falta de personal y las miles de solicitudes que se reciben a diario es completamente lógico que haya demoras y que los documentos no sean entregados de manera rápida pero bueno quién les hace entender a todas las personas en situación de movilidad y a los incitadores a la migración ilegal de que esto lleva tiempo además de que están solicitando en la instancia incorrecta y los documentos equivocados por otra parte justifican los actos violentos de los migrantes diciendo que llevan semanas viviendo en condiciones infrahumanas durmiendo en las plazas de la ciudad pidiendo dinero por las calles y esperando para recibir una identificación provisional que les permite estar en el país sin ser detenidos algo que obviamente entendemos y comprendemos pero no justificamos los actos violentos y mucho ojo esto no se trata de xenofobia ni mucho menos porque luego hay gente en la caja de los comentarios diciendo que nosotros estamos en contra de la migración que discriminamos y muchas cosas más disculpen si les molesta que les digamos las cosas como son pero es que aquí no victimizamos ni justificamos a los migrantes ni a las autoridades ni a los responsables directos de este problema aún así este fin de semana se informó que más de 3 mil inmigrantes cubanos están retenidos en tapachula sin el permiso de tránsito por méxico no pueden llegar a la frontera con eeuu que es su objetivo principal a pesar de los radicales cambios en la política migratoria estadounidense en enero cabe destacar amigos no entendemos por qué los migrantes insisten en ir hacia los eeuu o al menos a la frontera entre méxico y eeuu si al intentar entrar al país de las barras y las estrellas serán deportados detenidos y en muchos casos vetados de poder entrar a los eeuu en los próximos cinco años a pesar del cierre en la frontera de eeuu y méxico para los cubanos nicaragüenses y haitianos no se ha detenido el flujo de migrantes ni la crisis humanitaria por esta causa por lo cual se espera que en los siguientes meses continúe incrementando la llegada de migrantes de diferentes nacionalidades a territorio mexicano cabe destacar como dato adicional para terminar con el tema de este vídeo de los 12 mil 863 migrantes que pidieron refugio en méxico en enero 872 son cubanos mismos que siguen quejándose que los trámites que están realizando la comisión mexicana de ayuda a refugiados y el instituto nacional de migración son completamente lentos que hay desorganización y además cabe destacar que algunos cubanos se han quejado no solamente del instituto nacional de migración ni de la comar sino de los mismos migrantes de nacionalidad haitiana pues dicen ellos en testimonios recolectados por medios de comunicación locales que son agresivos y que nadie quiere problemas con ellos es decir básicamente los migrantes cubanos culpan a los haitianos de todas las agresiones que han cometido en contra de las autoridades migratorias y los destrozos que han hecho en las oficinas de la comar pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas no olvides suscribirte activar la campana y nos vemos hasta la próxima y